Siguiente misión. Espero que no sea una jodida. Marchando un expresidente. Toma. 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 Están vendiendo spanks a través de las estrellas de la calle. No tenemos la opción de poner estas drogas fuera de la operación. ¡Suscríbete a los splinters! ¡Suscríbete! 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 Vamos por aquí. Seguro que estaba viendo en YouTube. Esto. Esto por aquí. Vale. Seguro lo que estaba viendo en YouTube. Este le hace por aquí. Se va para allá. Aquí a la derecha le sale otro. Y nos vamos por la izquierda. Nos vamos a la... Bueno, a otra isla ¿no? O sea, no sé qué isla será. Pero es otra isla. Según lo que estaba viendo en el tutorial. Porque esta misión... O sea, no tiene sentido esta misión. O sea, te ponen... No sé cuántos objetivos. Pero no te dicen dónde están. O sea... ¿Qué hacemos con nuestra vida ahí? Vale. Bajamos, bajamos. Y creo que es aquí. No estoy seguro. No, ya. Ah, vale. Aquí está. Era en esta, coño. Me había perdido. Vale. Es aquí. Bueno, seguro... Seguro lo que vi. Este. Ese se destruye. ¡Pum! No. No hay fuerza o qué. Ese de aquí se destruye. Vale. Después se va por aquí. La compita. Lo vi con esto iba por aquí. Baja. Baja, baja, baja. Y aquí el guacho... Agarra para la izquierda. Sí, sí, por la izquierda, como lo escuchan Vale, aquí hay otro Se supone, vale, aquí está ¡Pum! Vale Destruido, vale Después de esto, tenemos que ir No recto para allá Pero rectísimos Más recto que tú Que tú pelito Vale, y subimos otra vez Por el puente, ¿por qué? Ni idea Yo fue lo que vi A mí no me pregunte Yo hago lo que estáis viendo y listo ¿Listo? Vale Pues eso que hace, pues baja por aquí Y en esta calle Justo en esta Y no estoy mal Creo que es en esta, agarra recto No, coño, que no era, vale Agarra recto, explota esta Oño Un auto, un auto, un auto Eh, eh, no Un auto Tú mismo, tú mismo, por favor No me importa que usted sea un tío Yo lo que hago en mi cama Vale Después de esto Agarramos recto Y destruimos el que está aquí ¿Por qué? Porque queremos Y por qué no Y somos unos cracks Vale, pues Ahora Vamos por allá Tenemos seis minutos Todo bien Vale, cruzamos por aquí Y supuestamente Aquí tiene que haber uno al final En un Como uno Aquí, aquí O sea ¿Hielo? Y en la que no me mentía Y aquí está Vale Ahora subimos Vale, aquí bajamos Y vamos a por uno que hay Eh Si no estoy mal Creo que es en el Parque En el parque Vale, pues no sé Bueno Vale, voy a cruzar aquí Vale, el siguiente está en el parque Aquí derecha Tócas aquí Oño No, esto es alto No sirve Ey, taxi Ey, taxi Taxi, 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 taxi Taxi, taxi Puta madre Taxi, taxi O, trungo, trungo El trungo de piqué Vale, cruzamos Y nos metemos aquí Que aquí está Otro Otro Hostia No Puta madre Ah, oh No, puta madre Otro auto Otro auto Ah, vale Ya está Ese mismo Vale Nos metemos por aquí Esa es la que sí Vale Agarra Aviada Vale Otro menos Vale, salimos por aquí Y vamos a por ese mismo que está aquí Uy Los relámpagos Están fuertes Ojo Este no da vuelta Como el otro Me cago En los trungos Que los No, por qué no O sí Toma Vale 7 de 9 7 de 9 Joder Vale, ahora prácticamente Tenemos que ir a la isla A la tercera isla Eh Si no soy malo Es por aquí No, es que este auto Es una caca Neta El taxi Vale, es por aquí No, tres minutos Bueno, creo que me lo hago Creo No estoy afirmando nada Vale Es por aquí Tres minutos Treinta para matar dos objetivos Espero que me dé tiempo Está abajo, está abajo Vamos, está abajo Vale, me he hecho Sí, sí, sí Vale, ahora mismo me voy a... No, es un truco Vale, que hay uno Voy a ponerse aquí rápidamente Venga con el freno Normal, porque si freno con el otro Me voy a dar a la chancita A la chancita Vale, aquí te existe Voy a cambiar por un taxi cuando venga Me regreso Vale, aquí recto Solo es de ser Pum Y ya Dar para atrás Y ya Let's go Let's go Let's go Hostia, puta No, pendejo No, no Ah Vale, que... Que bueno que tenía Hostia, no Que pedo Que pedo Que pedo con ese mex... Bueno, colombiano Vale, nos metemos Parece que van a venir colombianos contra mí ¿Eh? Poder Que me chingó mi tuingo O sea, que culpa tenía mi tuingo Ese es tan sexy A ver, disculpa Que ninguna Que un tuingo Es mejor que un Ferrari Bueno, esas son las palabras de un piqué De un piqué Muy Picado Vale, y el último que está ahí al fondo Facilito Sencillo Y para toda la familia Facilito Sencillo Y para toda la familia 9 de 9 Vamos Let's go, baby 5 minutos más tarde Vale, chicos Estamos en la penúltima millón O es lo que espero Porque Pues ya Mucha 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 historia, ¿no? Así que Nos metemos Y miramos Sam F-A-M F-A-M ¿Nos vamos a tomar algo más ahora O solo esperamos Para que se volvamos a ver Y se volvamos a caer Y se volvamos Dilele un rápido Prado Oh, ¿qué es eso Que huevo Yellow Oh, hey, babe Mi Handyman Estaba Fue Así que Vengo Para mantener Comunicación Ella Tiene Las Hacias Naturales Esta Tiene managed To Extract Esta pequeña Gem De Nuestra Hay Un Tiene A Frances Internacional En Dos Hora De Es Full De Catalina Puedes evitar Seguridad de aeropuerto De Descubar De Descubar De De Descubar Y Sotir El Plane De Descubar De Descubar De Descubar De Cuidado Ahora Tiene Ola Ojo de chile. Tengo que recuperar esto Corre mijo, corre Corre pendejo, corre Vale, hay que agarrar esto 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 Coño, lo vas a agarrar Estos dos Este Lo vas a agarrar, que hijo Hijo de su madre Este y Este, vale Ahora tengo que escapar épicamente Vale, allá a lo lejos Se mira un auto A ver, me enfoco con el sniper ¿Lo ven? Allá hay un auto Es hora de ir a por ese auto Si, big boy Yo sé que soy un crack Pero déjame, por favor Uy A veces como que se dan la gas A ver Este Para mi gusto Tiene ¿Le di? No, le di Le di Le di Hostia Están tan duros que Bueno, se debe Oh mio, que De dos se muere Toma A ver Si te disparo con esto ¿Mueres? Gracias Yo corro Por si acaso Oh, se sabe Vale, la presionada Cuatro estrellas Cuatro estrellas Y no se salió de aquí Vale, voy despacio Ok Salimos Así que si Salimos Y aquí a la derecha Y listo Salimos Épico Hostia Ni tan épico Ni idea Porque se está laggando Si les soy sincero No sé Ni por qué Se está laggando Oh Y pum Épico Esto No 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 Están cerca No No Jodan O sea Que no creo Que se metan Vamos Oh Vale Me están dando Me están dando Uff La pasamos épicamente al de rescate como no me mataron azúcar el éxito medications 큰 ema pas mal mal Gracias.